Sí, lo haré más tarde, claro, así como levantar tu cama o sacar la basura Es muy fácil hablar, jovencita, ¿acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? No importa, hace lo que sea ¿Cómo? ¿Qué hace lo que sea? Bueno, ya, sí, ya, mano Hace lo que sea, mano Escúchame, dos por uno Si hace lo que sea, entonces que pues lave, cocina y planche Hace lo que sea, entonces puede cocinar y lavar a la vez Ya, claro, ves y hace lo que sea Sigan bien